Lucas, porque es como un buen joven, ¿no? Pues en mi Instagram es Lucas Pino, y en Facebook también, pero a ellos también les tenéis cerca, sí. Y nada, que nos vamos a ir, y luego estaremos ahí en el drama, y que ha sido para nosotros, de verdad, que en casa nadie los escucha, o sea, que llegar aquí, intentando detención, nos hemos venido arriba. Y muchísimas gracias por ello, y por cantar con nosotros, y esperamos volver. A vosotros. Nos vamos con el nivel 10 de participación. Esta dice, esta es una canción sobre la evasión, pero la evasión pura y dura, y dice... Capitán, capitán, llévame esta noche mal adentro. Contra el suelo con los pies, contra las tablas, contra las paredes, contra la calva del vecino... Todo para hacer el retumbar del mar, aquí, dentro de la cuadra. ¿Cómo lo veis? Vale, vale. Bueno, por esta nos super despedimos. Y vamos a tener un ensayo general, si os puede. Capitán, 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 y llévame esta noche mal adentro. Capitán, 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 y mañana ya veremos si despierto. Capitán, 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 patín, 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 pat Durante un día, Capitán, Capitán, llévame esta noche en mar adentro. Capitán, Capitán, y mañana ya veremos si despierto. En este barco tuyo en el que no existe el dinero, en el que te ordenan invencible por un sueño, y la única ley que existe es la de la pared, no salvarás de la resaca. Si es que llega, Capitán, Capitán, llévame esta noche en mar adentro. Capitán, Capitán, y mañana ya veremos si despierto. Si voy de vuelta a tierra no soy nadie ni me esperan, porque no hay nada más duro que el firme donde no se sueña, donde el perilio está prohibido de lunes a jueves y solo puede verse entre líneas de fronteras. Necesito tu escapada furtiva, tu fuga de rectas con olas torcidas y una humedad desierta, tu viento negro en las velas, tu barra de oraciones y tus canciones marineras. Capitán, Capitán, que no esperas a nadie, pero que subes a tu barco a casi cualquiera, con tal de que puedas ver un cudo con sus tripas, con tal de que pueda entender una cuerda. Capitán, 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 y mañana ya veremos si despierto. Capitán, 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 y mañana ya veremos si despierto.